En Gigablog por 88.1 FM, la emisora adulto joven y les tenemos una grata sorpresa pues a toda la gente de Venezuela porque nada más y nada menos en este momento vamos a establecer un contacto de telefonía con una mujer súper encantadora quien ha hecho una labor musical espectacular y quien además está pronto de venir a nuestro país a comentarnos un poco sobre lo más reciente, su producción discográfica. Además que yo no sé si ella lo sabe pero tiene una cantidad gigante de seguidores en este programa, en el Twitter de este programa que la pedían de sí en cuándo, por favor, siempre están pidiendo a los que llegue el tema, colóquenlo y por eso hoy tenemos en exclusiva una conversación dedicada a todos ustedes con la bellísima Dulce María. Toda esa bienvenida a Venezuela a través de Gigablog 88.1, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de poder saludar a toda la gente de Venezuela que son increíbles y los extraño mucho extraño las arepas, que extraño la comida y todas las cosas maravillosas que me tocaron increíbles cuando yo estuve por allá. Dulce, estás más extranjera que nunca. Sí, te cuento, bueno, les cuento un poquito. Mi primer disco, mi primera canción se va a llamar Extranjera, ya, ya, este, la primera canción se llama Inevitable que yo la escribí y que es la que ahorita va a empezar a sonar, este, pero extranjera es porque realmente así me siento en esta etapa de mi vida, que estoy como un poco, como gitana de un pueblo a otro y mi corazón aún no tiene como una casa, como una residencia, entonces por eso se llama Extranjera el disco. Aquí, eh, tenemos un espacio gigantesco para tu corazón, solo falta que quieras, nos lo dejes y aquí te lo cuidamos. Ay, qué bueno, ahora que vaya igual ya agarró mi residencia. Pues muy bien, muy bien. Eh, tenemos entendido, Dulce, que este 24 de mayo se lanza el video de Inevitable, pues es un tema que dicen que será, o ha sido bastante encantador, pero tiene la particularidad de este video que fue, eh, grabado en Argentina, cuéntanos un poco de qué va, este, y obviamente en qué se centra, pues la historia. Así es, bueno, eh, es inevitable, eh, emite ahí en Argentina y es, está muy divertido porque es como, empieza como con un, como, con un sueño de, de supuesto, chofer, que chofer está bien guapo, y, eh, y, y es, y es con toda una fantasía de que me vea a mí como tres veces, como, con como cuatro dulces. Entonces es un poquito como, lo que, creo que todos tenemos, a lo mejor un poquito de, de helado para mí, es como una que es un poquito más rebelde, una que es más atrevida, una que es más inocente. Entonces es como que de eso que trata un poco el video, eh, es toda la fantasía de este cuate, de esa, como, eh, que al final sigo siendo yo, pero que son como varias, afetanías, y al final, bueno, ya es que quiero que lo vayan, de su contar más, pero, fíjate. ¿Y a cuál de esas cuatro te pareces más? ¿Cómo? ¿A cuál de esas cuatro? ¿A la rebelde? ¿A la inocente? ¿Con cuál te identificas más? Pues, es que justo, creo que todo eso es muy bonito. Muy bien. Todas esas tienen, son, habitan en mí, no son como personajes, sino que son partes, ¿no? Somos seres orgánicos que a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos más atrevidos, a veces estamos más tranquilos. Exactamente, así. El Dulce se está obviamente bloqueando lo que será tu promoción, este, de esta producción, pero evidentemente la gente de Venezuela quiere saber, eh, cuántos temas va a tener esta producción, este, más o menos los nombres que ya tienes previsto para las canciones, eh, si tienes duetos, o sea, alguna particularidad que va a tener tu producción, si va a tener alguna sorpresa en la canción número tal, o sea, quisiéramos un poquito empaparnos más en cuanto a tu disco. Claro que sí, pues mira, no va a haber ni covers, ni tampoco va a haber duetos en esta, en este primer disco, o al menos en esta primera edición, son nueve canciones, cuatro que yo escribí, y realmente todas hablan de, de amor o de, o un poco de desamor, pero hablan de un amor, o sea, lo curioso, que también puede ser llamada extranjera, que ninguno habla de un amor permanente. Ok. Ok. Lo único que hablan de un amor permanente es para los fans. Ah, está bello, eso siempre estará. Porque, ya sabes, con un amor que está ahí, eh, pero lo demás habla como de, o que ya pasó, o de que no se puede, o de que no dejas de pesar, o de que lo extrañas, o de que ya se fue, y ninguno de que esté aquí, también porque me di cuenta que, si, si, de que, no tengo, mi corazón no vive en ningún lugar ahorita. Dulce, eh, leía una nota que decía que el tema inevitable pudo descargarse por internet, y en menos de 20 minutos la canción había sido descargada, y además masivamente, eh, no solo en México, sino en Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Eslovenia, Suecia, Israel, Venezuela, ¿Cómo te sientes tú ante esa reacción del público? La piratería es horrible, ¿no? Pero por otra parte, bueno, lo que me hizo sentir bien es saber que en tan poco tiempo ya lo he escuchado en todas partes y eso me dio mucho gusto porque quería decir que estaban pendientes y que al final no se han olvidado de mí aunque ya ha pasado un año y medio de que se terminó el grupo, ¿no? Entonces eso habla muy bien de que al final de cuentas había gente esperando y eso me llena de orgullo y de felicidad. Sí, por un lado tienes razón, pues un encuentro de emociones de que tenía un momento determinado para que saliera el trabajo de todas las personas que estaban en ese disco pero lo que dices, luego la satisfacción de ver eso y yo puedo leer entre líneas que la gente no te seguía solo por formar parte de RBD la gente logró conocer el trabajo individual de cada uno de ustedes y logra ser seguidores, convertirse en seguidores individuales del trabajo que vaya realizando cada uno más allá de una agrupación y creo que eso debe ser sentido muy bien. La verdad que creo que sí, creo que eso fue parte también de lo bonito que pasó con RBD que cada uno fuéramos tan diferentes que también fue tanto el tiempo que realmente pudimos dar cada uno pero ahora sí que es un poquito de nosotros y eso es lo que creo que ahorita hace que nos sigan aparte por separados y pues bueno, yo estoy muy contenta, pero lo que más quiero con este disco fue llegarle al corazón a las personas estoy feliz porque es completamente mío en el arte, el disco, en el concepto, en el nombre, en el repertorio yo realmente me dio el tiempo de escuchar como 400 canciones y lo más bonito de todo es que los que me ayudaron a escoger el repertorio también fueron los fans ay, qué bonito, involucrado en los canales sociales, tengo un canal de YouTube y tengo mi Twitter que es de M.Oficial por esos canales, ellos escuchaban, yo subí como tema, o sea, como maquetas y ellos escuchaban las canciones y decían, no, esto no me gusta como que esa forma fue como un, así que hubo como termómetro para medir cuáles me gustaban más insiste un equipo entonces de millones de personas y qué bonito que los tomes en cuenta de esa manera, Dulce Dulce, vamos a presentar el tema inevitable, quiero que seas tú que lo hagas a través de Gigablock 881 y seguimos conversando contigo en la próxima parte, ¿te parece? padrísimo, me encanta, me encanta, ahí va, pues bueno, les presento con muchos nervios y mucha emoción mi primera canción se llama Inevitable a toda la gente de Venezuela, aquí es, o sea, 20.1 hoy quiero gritarlo, me sobran las palabras, hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos al mal letal, te quiero amar, complicidad esta noche déjame entrar, sin preguntar, ser tu mirada esta noche es que no enamorarme de ti es inevitable quiero, pero no puedo resistir este sentimiento solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo es que no enamorarme de ti es inevitable hoy debo quedarme lejos de tus labios si estás tan cerca no controlo esto, que siento arma letal te quiero amar, te quiero amar, un beso basta esta noche déjame entrar, nadie sabrá, hay que soñar esta noche quiero enamorarme, de ti es inevitable quiero, pero no puedo resistir este sentimiento solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo es que no enamorarme de ti es inevitable mi señorita dice ven, tus brazos dicen ven tus brazos dicen ven, tus ojos me derriten tus manos dicen ven, tu cuerpo dicen ven tus brazos son peligro, baby mi señorita ven no enamorarme de ti es inevitable te quiero, pero no puedo resistir este sentimiento solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo es que no enamorarme de ti es inevitable